9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 0832 de hoy sábado 29 de enero del 2022. Para brindar más transparencia a este sorteo están presentes nuestras autoridades. Y el número ganador para Culona Noche es... 8, 7, 3, 9. Repito, el número ganador es 8739, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 8739. Efectivamente, el número ganador es 8739. No olviden jugar legal. Feliz noche.